En Buenaventura fueron capturados dos hombres cuando realizaban una extorsión. Los aprensados son presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Espartanos. En el barrio El Jorge, ubicado en la comuna 5 de Buenaventura, se le dio captura a dos hombres cuando recibían 20 millones en efectivo. De acuerdo con la información de inteligencia, este dinero producto de la extorsión sería empleado para la compra ilegal de armas, que serían utilizados para atentar contra los integrantes de la fuerza pública, la infraestructura crítica del Estado y amedrentar a la población en esta región del país. Mediante el operativo también se incautaron objetos de evidencia. Incautaron taxi y equipos de comunicación que eran usados para coordinar las actividades delictivas. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Armada de Colombia continuará trabajando para contribuir a la seguridad civil. Invitamos a la población bonaverense a participar de nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio a través de las líneas gratuitas 147. Las denuncias también se pueden hacer a las líneas nacionales gratuitas 123, 146 y 165 que están habilitadas las 24 horas.